Bueno, ya empecé a grabar. Aquí estamos, chicos y chicas y tíos y tías y lo que sea, indefinidos y demás, en el Terraria, a petición popular. Hoy estoy acompañado de Aurum Ignis, que está aquí correteando, es el del pelo verde. ¿Salúdales o algo? Sí, para el pelo han dominado con mocos. Bueno, pues aquí estamos, nuestro primer día en Terraria. Apenas se te escucha, pero bueno. Da igual. Ya me lo imagino. Ya pondrás lo que dices en comentarios del vídeo o lo que sea. Bien, ¿sabes cómo va el juego más o menos? Un poco, pero todo es presión de practicar, como todo, supongo. Ya, bueno, este personaje mío ya tiene un tiempo, así que tengo... Tengo recursos ya, pero poquitos. Comprendo. A ver, al guía ese me molesta un montón. Tú coge árboles, yo mato cosas. Que tengo una espada mejor. Vale. Así encima consigo monedas. Y tú no. Sí, se supone que debía protegerte, pero bueno. Malacre. Sí. Cuando vengan esqueletos y cosas ya verás. A ver, vamos a empezar. Bueno, tú sigue consiguiendo cosas, yo voy a construir. A ver, tenemos que hacer una casa aquí mismo, en esta superficie plana. Creo que vendrá bien. A ver, madera. Tengo madera. Sí, tengo madera. Madera, 5. ¿Cómo se ponía la madera? Ah, vale. Esto no es el Minecraft, no. Es similar, no tiene problema. Algo de parecido tiene. Tengo un par de antorchas. Yo también. Voy a poner una aquí. Yo voy a poner una aquí porque me da a mí la gana. Las antorchas, por cierto, no requieren carbón. Requieren materia de slimes, de esos, o como se diga. Cosas raras. A ver. Cosas extrañas. Árbol fuera. Me cae mal. Voy a subirle un poco el volumen al micrófono porque igual así se escucha algo mejor. Esperemos porque ahora mismo creo que lo único que se escucha es mi música y el tan-tan-tan-ta-ta-ta-ta. Sí. Y no se le puede. Ahora no se oye nada por las interferencias. Tu internet es una mierda, con todo el respeto. Correcto. Uy. ¿Qué haces? Faire en general. Un poco, sí. Un poco o mucho. Ah, ahora el mío. Maldita sea. Juegos en dos dimensiones que no sé cómo funcionan. Bueno. Una. ¿Y ahora qué? Caso. Voy a poner una mesa de trabajo de esas, a ver. Workbench se llama. Ahí está. Aquí mismo. Aquí puedes construirte cosas. No sé si... A ver. La espada de madera es mejor que la espada de cobre. Hace una, si eso. Curiosamente es mejor, sí. A ver. Voy a construir un segundo piso. No sé para qué, pero bueno. Ah, no vale. Una espada, para mí. Mierdas. Voy a hacer también una puerta, si eso. Sí, sería una buena idea. Bueno, pues tengo una, entonces. Vale. Ya tengo una. Pon dos. Pon en otra parte también. Ah, mierda. No tengo paredes. Paredes. Ah, siempre pulso, eh. Pero no es, eh. Es... Escape. Ahí, slime, fuera de aquí. No fuera, maldita. Como me mate, te mato, eh. Woodward. Estoy un poco empanado hoy. Es de tres, creo. ¿Eh? Sí, es de tres. Porque aquí medimos tres metros. Somos jugadores de la... Ahora, ya la coloco. Vale. Somos jugadores de la NBA aquí. Somos de tres metros. Hiper gigante. Bueno, casi como en la vida real. Sí, sí. A ver, más paredes. Bah. Qué rollo las paredes. Estoy... Súper perdido en este juego aún. ¿Qué tal? Habré jugado dos mundos, creo. No sé. Yo ni eso. Bueno. Por algo se empieza. Ahí puse una pared mala ahí arriba. Bien, ya está. Bueno, esto es nuestra... Casa, por así llamarla. Vamos a poner una mesa o algo, no sé. Sillas. Vamos a poner sillas. No sé para qué sirven, pero molan. Ya, pues he hecho una, pero quedó así un poco mal. Bueno, y una mesa, ¿por qué no? Voy a quitar tu silla. Es con el martillo. Creo, sí. Con el martillo. A ver. Mesa. Entonces voy a hacer uno. Y... Silla. Ah. ¿Qué? Demonios. Silla. Y... Silla. Y... Ya está. A ver, es de noche porque hemos empezado a grabar tarde. Voy a matar cosas. Nah. Vale. Te sigo. Eh, no me cierres la puerta. Eh, así no voy a matar nada. Así sí. Muere con la espada, no con... Muere, muere, muere. Te vas a morir tú. ¿Qué más da? Ah. Malditos monstros. Ja, ja. Tienes más inteligencia artificial que los del Minecraft. Bueno, su inteligencia se le emita a saltar hacia ti y ya está. Pero bueno, es bastante. Ah, no. Siempre es bastante. Aunque nada supera a los arqueros del Minecraft. A ver, voy a poner unas escaleras aquí porque si no vamos a caernos todo el rato. Escaleras. Es esto. Un zombie por el camino. Sí. Pues muérete, básicamente. Ábreme la puerta, maldita sea. Me fastidia el guía que siempre abre nuestra puerta y deja entrar a cosas. Mira, ahora va a abrir la otra puerta y va a dejar entrar a los zombies. ¿Cuánto apuestas? Uy. Es para matarlo. Voy a matar al zombie. Muere el zombie. Ah, no. Muero yo. Bueno, el zombie también puede morir un poco. ¡Es mío! ¿Has muerto tú o él? Era el mismo sonido, no sé. A ver, en teoría tendríamos que ir abajo a minar, pero... Pero sí, vamos a hacerlo. Cuidado. Otro zombie. Por cierto, ahora me doy cuenta de que no estoy jugando en pantalla completa. No será HD el vídeo, pero bueno. Pues no pasa nada. No creo que haya muchas quejas. Y si no, pues el segundo ya sabéis. ¡Morido te has! Como diría nuestro amigo Yoda. Voy a llevar antorchas. Soy el antorchero. ¿Qué coño es eso? ¡Oh! Es un ojo. Y ha entrado a nuestra casa. Porque alguien dejó la puerta abierta. Y voy a cerrarlo ahí, ¿qué más da? Y viene otro zombie. ¿Sabes qué? Deberíamos cubrir la entrada de la cueva, digo yo. Bueno, ¿qué más da? ¡Oh! Tres zombies. Me voy adentro. Adiós. ¡Dicienta! ¡Ay! ¡Mierda! He tirado las piedras. Vale. Creo que va a morir. Bueno. Tiene 60 de vida el ojo este. ¡Wow! Bien. He matado un ojo. Eh, adiós, Aurum. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Sigo vivo. Pero yo no. Me quedan... Me quedan literalmente minutos de vida. Bueno, ahora ya no. Eh, voy a coger la... Esto. ¡Entra, entra! ¡Entra rápido! Nada. No. Muere. Esto es Esparta, chicos. Esto es Eusebio, quería decir. Oh, no, 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 no. No, señor, no. No me vas a matar hoy. ¡Hace bailar thriller! ¡Vamos! Bueno, me queda 36 de vida. A mí 28. No sé qué es peor. Eh, pues juego mejor que tú y todo. Vamos a cubrir esto. Sí. Vale. Hecho. Ahora nos sale algo por debajo y... Sí, el nuevo antorchero. Bien. Estoy cogiendo... Eh... Arcilla, no sé para qué, pero bueno. Ah, voy a ponerlo entonces por aquí. Eh... Ya nos abrieron la puerta en la casa. Genial. Vale. Pues somos listos de lo que esperaba. No, es el guía. Que las abre todo el rato. Alguien guía habrá que matarlo. Bien. Es un terrible sufrimiento. Me parece buena idea. Dios mío, lo que hay ahí arriba. Es otro ojo de esos. Bah, maldito guía. Eh, la vida se recupera. Sí, eso parece. En los... En los Let's Play que miraba yo no sé... No lo hacía. Así que... Tenemos suerte. Lo habré puesto en fácil o algo. Sí, seguramente. Hay dificultades o algo. Eh, hay equipos. Voy a ponerme del equipo rojo. Ajá. Ahora soy del equipo rojo. No sé por qué, pero bueno. ¿Qué más da? Y estoy en guerra contigo. No, no. Vete. No, quítalo. No se te ocurre. Que me da miedo eso. Sí, que tengo dos cachos de espadas. Sí, eso. Tú, por encima, dame ánimos. Ah, las antorchas. ¿Puedo hacer antorchas? Sí, puedo hacer antorchas. Puedo hacer un montón de artochas. De hecho, tengo 29. Sí, me hablan por el Skype. ¿Eh? Me hablan por el Skype. Bueno, no es nada interesante. Que les gusta. Pues era escuito alguien. Fanboys everywhere. Pues sí. Sí, es que... Estoy famoso. Sí, eres famoso. Te damos un aplauso y te dejamos ir. Eh, encontré... ¿Qué es eso? Eh, cobre. Es mi cobre, déjalo. Eh. Mío. No, no lo vi. Tranquilo. Pócalo. Todo pido. No sé pa' qué, pero bueno. Cobre. Vale. ¿Cómo vamos a subir de aquí luego? Eh... ¿Qué más da? Modo escalera. Yo voy a bajar. Saltar. Yo voy haciendo la salida. Los hombres de verdad no piensan en la salida. Eh... Bien. Seguro. Mejor tener un plan de retirada antes de morir otra vez. Bueno, otra vez. No. ¿Cuántas veces has muerto tú? Sí, he muerto. Porque soy tan malo. Bueno, lo primero es admitirlo. Bien, bien. Más antorchadas. Antorchero number two. No sé lo que estamos buscando en realidad, porque no sé lo que podemos encontrar más que nada. Supongo que hierro o algo así. Según vi en la otra partida, había también hierro por el... Vale, ¿y yo qué estaba estropeando los tíos? Ya. Había también hierro por la superficie. Ya, pero es difícil de encontrar. Creo que el mundo subterráneo es infinitamente inmenso. En comparación con el Minecraft, por ejemplo. Porque en Minecraft solo hay cuantos... Ciento veintipico bloques de altura. Aquí ya hemos bajado más de cien, digo yo. Y aún hemos llegado al segundo nivel. Vale, creo que se ha caído Aurum. Sí, se ha caído Aurum. Bien, pues, mientras está caído Aurum, vamos a seguir cavando o lo que sea. Chicos, compraros un internet bueno y no seáis tacaños con eso, que luego toca pagar. De hecho, encontré hierro. Y Aurum se quedará sin hierro y sin nada, básicamente. Tan, 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 tan. Y... ¿qué demonios es eso? Vale. ¿Cómo ha entrado un zombi aquí dentro? Si alguien me lo explica estaría muy agradecido, porque creo que hemos bloqueado la entrada. A ver... Porque eso no me hace ninguna gracia, estar ahí buscando cosas y que de repente te salga un zombi y te mate y ya está. Todos tus planes a... A donde se vayan. Eh, vale. Esta salida es un poco fail. Voy a llamar a Aurum, que se ha vuelto a conectar. O sea, ¿ha caído o no sé? Vale. Ha finalizado la llamada. Cógeme el Skype. A ver, ¿cómo se hacían plataformas así? Así he dicho. Y... ¿se ha muerto? Vale. ¿Se me oye? Eh, sí, sí. Vale. Y mejor que una caída para darle miedo. Sí, tenemos a Aurum de nuevo aquí. Acabo de destrozar nuestra casa. Muere, maldito zombi. Muere, muere. Tengo dos noticias para ti. Debajo encontré hierro y me salió un zombi y no sé cómo entró ahí debajo. Así que subí para ver si había algo, pero no hay nada. Y así que bajo de nuevo. Eh, saldría debajo, supongo, ¿no? No, me salió de detrás, de donde estás tú ahora. Ajá. Zombis. Ninjas que entran por... ¿Dónde entran? Por... Por el aire. Por la dos. No, por encima. Ah, maldita sea. No pasa nada. Yo tengo las antorchas. Seguro que tengo más que tú y todo. ¿Cuántas? Veinticuatro. Vale, sí. Y aún puedo crear... Eh, trece por tres... Treinta y nueve más. ¿Y tú para qué estudias tanto? Tanta antorcha. Por eso no las creo. A lo mejor luego me sirve para otra cosa, la cosa esa. El gel. Uh, una cueva. Vamos a caernos dentro. Qué bonito. Vale, vamos a ello. Dejo la antorcha aquí. Bueno, y yo... Uy. Uy. La recupero. Uy. Voy a poner una plataforma. Es la única que me queda... Eh, eso lo quiero yo. Seguro que tiene monedas o algo dentro. Sí, monedas. ¿Quién es? Y tenemos... Cobre o bronce o lo que sea, no sé. Es cobre. Bronce sería la aleación. Es verdad, la aleación. Soy malo en los metales. Y en mil cosas más. Yo les aprendí del wow, así que no me... De hecho yo era minero. Yo les aprendí del wow.